En la Bienal del 2018, Tecnalia presenta las últimas tecnologías en fabricación aditiva. Todas estas tecnologías se están desarrollando en colaboración con principales fabricantes de máquinas revientas en Uscar. Una de las principales novedades es la tecnología que presenta DILAM en esta Bienal, que se basa en tecnologías de soldadura largo de alta deposición. Estas tecnologías están pensadas para la fabricación y personalización de productos con altas prestaciones mecánicas y exigencias de trabajo. Uno de los principales objetivos de estas nuevas tecnologías es fabricar de una manera completamente disruptiva los métodos tradicionales y convencionales de mecanizador. También tenemos otro tipo de desarrollos de Tecnalia en colaboración con otros fabricantes, como Ibarmia, que se basan en tecnologías de laser planning para conceptos de recubrimiento, recargues o reparación. El objetivo de este tipo de tecnologías o máquinas es la fabricación in situ y reparación en piezas en un propio centro de mecanizador. Incorporando este tipo de conocimiento y tecnologías en una única estación de trabajo. De esta manera, Euskadi se puede posicionar como referente de la fabricación aditiva dentro del panorama europeo.